We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Hola a todos mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, para los que no me conocen me presento, mi nombre es Melani y en el video de hoy te voy a estar mostrando las decoraciones que estuve comprando para montar mi arbolito de navidad que estoy bien emocionada porque es la primera vez que monto un arbolito de navidad propio y pues les voy a enseñar las cositas que estuve comprando y los colores que voy a poner en el arbolito y todo eso y después me lo voy a llevar conmigo para que montemos el arbolito junto así que si quieres ver el resultado final y las cositas que estuve comprando para decorar mi arbolito, quédate a ver el video Ok mis amores, pues lo primero que les voy a estar mostrando es las bolitas de navidad que estuve escogiendo, las esferas de navidad escogí este paquetito, como pueden ver tienen blanco con dorado, color oro, estas que son como que tienen como nivecida y escarcha tienen unas esferitas que son blancos mate que son otra forma que no es como circular, se ven bastante diferentes y oro como brillosita así que esos son los tonos que estuve escogiendo porque creo que se está utilizando mucho el blanco y los colores sencillitos en los árboles no tanto color y no tan llenos y la otra que estoy comprando fue esta que no cabe en la cámara pero tiene estas que tienen brillitos, estas de acá arriba tienen estas blancas mate, estas también con brillitos pero son un dorado diferente estas tienen forma, tienen como un estampado pero es mate estas dorado, estas también pero son un poquito más grandes y estas de abajo que creo que son un poquito más plateadas no sé si le pueden ver el detalle aquí voy a ataparme un poco pero así se ven, son como transparentes también y ese es el detallito de las blancas estos fueron los colores que estuve escogiendo entonces, esta es la falda la falda no me encanta simplemente que era la única blanca que había con dorado la otra era con plateado y las demás eran que si violeta, azul, verde y otros colores y no me encantaban así que estoy escogiendo esta y en la parte de abajo tiene como peluchito esa es la faldita del árbol les voy a mostrar ahora también la estrella es esta de acá no se nota mucho en cámara pero estos brillitos son dorados y esto es más como plateadito así estuvimos comprando esto para colgar las esferas porque yo no sé hace cuantas navidades atrás ya las esferas no traen lo de colgarlo que sinceramente era como más trabajo porque tienes que hacerle el nudito a cada una pero tengo entendido que traen dos estilos traen las que le puedes hacer el nudito y las que son como un paper clip que son como alambre esas son más fáciles pues creo que ahora no las traen así que tuvimos que comprar esto para colgar las bolitas estas traen 100 y por último también estoy escogiendo las lucecitas o las bombillas en color blanco o sea el cordoncito es verde pero las bombillas son blancas así que creo que se va bastante sencillo y bonito como elegante así que nada mis amores ahora voy a pasar a llevarlos conmigo para que montemos el árbolito y veamos como queda el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!